Vámonos con Pancho Barraza que nos da algunas confesiones para lo que no sabías de él. Esto es lo que no sabías de Pancho Barraza. La gente no sabe que tengo una cicatriz en la rodilla muy fuerte que aviso jugando fútbol y todavía la gente no sabe que ya se me quitó lo pirujo. Utilizo pijama. Es que ayer en mi rancho había la traición de que si dormía de bichilla, fue a meter un ajolote por la c***, así que no. Nos ponemos pijama. ¿Comida favorita? Camarones. Camarones. ¿Por qué? Porque tienen su sabor muy especial, sobre todo cuando los cocino yo. Que existe ese mito porque te comas un ocio y dices, yo soy fuerte, soy yo. Cuando le preguntamos qué parte de su cuerpo se cambiaría, esto fue lo que nos contestó. Las boobies. Bueno, ¿qué? Las boobies. Todo el mundo se opera que las boobies, que hay que... Ya, 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 en serio. Me puede ir unos 5 centímetros más. Esto es lo que no sabías de mí. Único, Pancho Barras, único. 5 centímetros más. Bueno.